No estás mal amigo, ni mal respeto a guest No es tío que urtico, si él repague salcandres Doros la efico, mis tías tíonien Sed caratía pico, ni estás personal a un crez Nec contrao vi crítico, nec contrao vi procés Al via umbilico, ni cinturnas l'univerz No estás mal amigo, extervías por tres No es tío que urtico, si él repague salcandres No estás mal amigo, extervías por tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!